El negro se mama, suena una cumbia y a gozar Nena, y a gozar Y a gozar Y a gozar Uy, a ver qué bueno que tuvieron Con las manitos ahí Y suenan los dragones con sabor Sentado en la vereda, pura birra cumbia suena Ay Borracho señor, pa'l baile me voy Sentado en la vereda, pura birra cumbia suena Ay Borracho señor, pa'l baile me voy Y suena la guitarra remamada Entre todos Sentado en la vereda, pura birra suena suena Se acaba la cerveza y yo, borracho pa'l baile me voy Me voy, me voy Sentado en la vereda, pura birra suena suena Se acaba la cerveza y yo, borracho pa'l baile me voy Y yo, borracho pa'l baile me voy Y suena la guitarra remamada, pura birra y moza y yo, borracho pa'l baile me voy La cumbia suena, borracho señor, pa'l baile me voy, ahí voy, ahí voy, entre todos. Sentado en la vereda, la cumbia suena, suena, se acaba la cerveza y yo, borracho pa'l baile me voy, me voy, me voy. Sentado en la vereda, la cumbia suena, suena, se acaba la cerveza y yo, borracho pa'l baile me voy, ahí voy, borracho pa'l baile me voy. El sur argentino baila remamado con las manos arriba Sonaron los dragones con sabor